¡Pam! 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 ¿Seguimos? ¿En línea? ¿Privado? ¿El calvo? Está bueno ¿Qué? ¿Qué? ¡Espérame! Que no sepa a dónde estamos yendo ¡Ay no! ¡Ah! 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 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué tan ahora? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Le puedo descargar? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Los vamos a subir? ¿Yo? ¿No puede ese lado? ¿Papren? ¿Los vamos a subir? ¿No puede eso? ¿Cuáles nos van a ir a la otra vez? ¿Nos vamos a ir? Oh... No sé para dónde estoy yendo. What? ¿Estoy saliendo? Ah... ¿Por qué soy un saltamonto rojo? ¡Gracias! ¡Gracias! Tengo ni puta idea de dónde estoy yendo ahora mismo Un abispón negro Tu eres puto enorme ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! Vale ¡Gracias! Vale ¡Gracias! ¡Gracias! ¡OK! ¡Aquí ahí! Aquí está ¡Suscríbete! 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 En efecto. ¿Y por aquí? ¿Para qué es ese...? ¡Cállate! ¿Y mi tomo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno, claro! ¡Trucado! ¡Cállate! ¡Ah! 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 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Hola Hola Hace un mes ya, hace un mes ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hostia, qué puto infarto Con lo tranquilito No me puedo quejar, la verdad O sea, me va en casi todo Genial La verdad Así que uno no se puede quejar Perfecto Bop, ba-da-bop Um... Um... Ha... Ha...